KeyBrons, este vídeo está patrocinado por el mejor sitio web del mundo. Sí, ya lo sabéis, Bosteroid.com Una plataforma de juegos en la nube que te permite jugar a los juegos más nuevos y geniales sin tener que comprar un ordenador bueno o actualizar tu ordenador anterior. Solo necesitas una conexión a internet estable, un mouse, un teclado o un mando, un controlador y ya está. Con tan solo eso KeyBrons podéis jugar a los juegos más nuevos. Bosteroid tiene más de 50 juegos gratuitos y más de 150 juegos de pago que puedes comprar en Steam o Play Origins, etc. Así que KeyBrons os lo recomiendo 100%, su precio es súper barato. Puedes comprarlo por mes por tan solo 9,89€ o incluso puedes comprar un año entero y así te saldrá solo ese año enterito por 49,89€ al año. Prácticamente lo que te cuesta un café cada mes. Así que KeyBrons, yo no lo dudaría. Ya sabéis, Bosteroid.com. Ahora, regístrate y juguemos juntos. ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBrons? En el día de hoy traigo una maravilla, una maravilla. Mirad qué camiseta. Eat, comer, dormir, jugar y repetir. Esto es lo que tiene que ser. ¡Madre mía! Vale KeyBrons, para allá, para allá, para allá, para allá. Vale KeyBrons, ¿qué es lo que traemos en el día de hoy? Pues en el día de hoy, la verdad que traigo un vídeo bastante completito en el sentido de que vamos a ver cosas bastante interesantes. Hoy, hoy empieza la Little Cup, la Copa Baby, la Copa Pequeña, la Copa... Yo qué sé cómo le van a llamar en castellano. Yo solo sé que Little Cup es lo que a mí se me va a quedar y ahí está. Y os voy a enseñar los mejores Pokémon para usar para esa liga. Básicamente para que podáis ir haciendo un suenequipillo. Tampoco os matéis ahí, no sé, yo creo que no es una liga para gastarse todo el polvo estelar del mundo y dobles ataques a todos los Pokémon, sino que con un equipito medianamente se puede conseguir bastantes victorias que realmente esta liga, esta temporada de Go Battle League, solo servirán las victorias. O sea, no hay aquello de tienes que ganar más que perder para seguir subiendo de rango. No, no, a la que ganes X victorias pasarás al siguiente rango. X victorias al siguiente, al siguiente, al siguiente, así está el rango 10. Así que realmente es una temporada en la que casi todo el mundo podrá llegar al rango 10. O eso espero, que no lo pongan muy complicado, no lo sé. Solo dura tres semanas, así que va a estar interesante. Pero antes de esto, quiero abriros nueve huevecitos, ¿vale? Que tengo aquí, y además de esos nueve huevecitos también la recompensa semanal y enseñaros una maravilla que me ha pasado una amiga que, bueno, hasta que es mexicana y ha estado en el evento de México, consiguió un Ferrosit Shiny y lo evolucionó. Así que podemos ver esa pedazo de evolución que la verdad que, bueno, para mí es prácticamente imposible conseguir ese Shiny, a no ser que salga de un huevo o algo, es muy difícil. Pero ahí está, ahí está, ¿vale? Vamos a abrir estos huevecitos a ver si tenemos la suerte de sacar un Riolu Shiny. Sería descomunal. Vamos a ello. De momento un Cuboan. Cuboan 545. Cuboan es interesante para la copa esta que viene. Lo que pasa que de huevo viene demasiado chetau, ¿vale? De puntos de combate. Recordad que 500 de PC, 500 de puntos de combate. Solo es muy poquito. Pero bueno, aquí vemos con el segundo huevo. Mantaic. Mantaic. Que, a ver, también se pasa, amigos. Es malísimo, es malísimo. Y también se pasa. O sea, no serviría para esta copa. Tercer huevecito. Tercer huevaso. Pichada. La pichada, claro que sí, hombre. La pichada. La recompensa semanal también vamos a abrir. A ver qué nos toca ese togetik. Si nos toca un togetik potente. Cuarto huevecito. Dámelo todo, papu. Riólu. Ay, Riólu. Pero no es Shiny, Gabrón. Riólu. Pero no es Shiny. Vamos a ver si por lo menos es... Existe algo peor que esto. Un 96, pero al revés. Madre mía, tío. Madre mía con el Riólu de las narices. Bueno. Ha salido en Riólu, por lo menos. ¿Sabes? Esto ya... Pero bueno, que no... Otro cubón. Por favor. La cubonada. Con la pichada. Madre mía. Madre mía. 89 de Juve. Venga, va. Dale mambo. Dale mambo. Dámelo. Dámelo todo. Otro pichu, tío. Otro pichu, tío. Si es que no... Si es que no damos abasto, tío. No damos abasto tanto. Pichu. No sé que voy a hacer tanto pichu. Ay, Dios mío. Dios mío, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, 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 ay. Malo también, ¿eh? Malo también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el otro era 56. Ese es 52. Pues nada. Castaña, ¿qué dirán? Si es que... Yo es que estoy por no abrir más huevos de estos, ¿eh? Porque es que van... Bueno, es que van saliendo Riólu. Si no tengo ninguno bueno, pues aunque no salga Shiny. ¿Sabes? Yo qué sé, otro cubón. Si es que se me quitan las ganas. ¿Qué? Hay cuatro Pokémon que pueden salir y todo el rato me salen los mismos. ¿Por qué no salen los demás? ¿Por qué no salen Riólus así? Fa, 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 fa. ¿Por qué no? ¿Por qué no, amigos? ¿Eh? ¡Hala! Fiesta. Fiesta. Madre mía. Madre mía. 93 de Juve. Y se ha acabado, ¿no? Y encima se ha acabado. Mis gafes, Keybrons. Mis gafes. Bueno, no pasa nada. Vamos a abrir la recompensa esta semanal. A ver si el Togetic por lo menos es bueno. 3000 de Polvete. Tengo otro de Estrella, ¿eh? Ya lo he hecho a propósito. Porque iba a abrir huevos. Iba a abrir esto. Y Togetic. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si es o no es bueno. Le podéis tirar piña que no se escapa. Bueno, cuesta más de capturar realmente, creo. Uno. Dos. Tres. Aquí está. Aquí está. Bien, 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 bien. A ver si es bueno o no. Es que no tengo ni idea. Poder oculto fantasma. Lleva este. 89 de Juve. Pues no es el mejor del mundo. ¿Para qué nos vamos a engañar? No es el mejor del mundo, Keybrons. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver el ranking de los Pokémon que mejor nos van a venir para esta copa. Tenemos el ranking de la Little Cup. 500 puntitos de combate. Recordad que solo puede llevar, Keybrons solo puede llevar lo que viene siendo Pokémon que tengan una evolución, ¿vale? O sea, tú no puedes ponerte y solo la primera evolución. O sea, por ejemplo, si tenemos a Zubat, Golbat, Crobat, solo se puede usar a Zubat, ¿vale? Y, por ejemplo, un Snorlax, aunque sea la primera evolución, como no tiene otras evoluciones, no se podría usar. ¿Vale? O sea, solo se puede usar algún Pokémon que tenga una evolución. Y me preguntáis si es un bebé Pokémon, se tiene que usar el bebé Pokémon. Por ejemplo, en Pichu o Pikachu o Raichu se tendría que usar Pichu, ¿vale? Se tendría que usar Pichu. ¿Por qué? Porque Raichu no es la base, para así decirlo, ¿no? Entonces, por eso os digo. Una vez explicado esto, 500 puntos de combate máximo, ¿vale? Y, nada, os voy a explicar. En este meta, en este meta de esta liga, que no os recomiendo que gastéis muchos polvos estelar ni nada, porque, bueno, está bien, pero va a ser divertida. Yo creo que se puede ganar sin tampoco gastar mucho y no hace falta ahí, creo yo, no lo sé, pero bueno, ahí lo veremos. Por cierto, voy a estar en directo de Facebook, ¿vale? En un ratito, cuando estéis viendo este vídeo, probando contra suscriptores, contra gente, ¿vale? Lo que vienen siendo mis equipos para esta copa. Y a las 10 de la noche España, pues, empezaré directo otro nuevo para hacer mis sets de hoy, de esta nueva copa, ¿vale? De esta temporada. Así que, si os queréis pasar, tenéis el link de Facebook en la descripción. Vamos a ver los mejores Pokémon. Aquí lo tenemos. El mejor, el rey, el jefe, el mastodonte, el titán de esta copa es Bronzor. Bronzor es un Pokémon que está roto en esta copa. O sea, gana a todos y cada uno de los Pokémon, excepto a 5, 6 o 7 Pokémon, como mucho, que serían, pues, estos que estáis viendo aquí, ¿vale? Solo pierde contra Deino, Stanky Oscuro, Darumaka, Bulpix Oscuro y Volabai. Estos son los que ganan a Bronzor. Y pocos más, os lo digo. Yo creo que no hay ninguno más que le gane a Bronzor, ¿vale? Así que, ideal en vuestro equipo que deberíais de poner un Bronzor, porque gana casi todo el meta, ¿vale? Uno de estos, 5, que es, pues, básicamente, para ganar al Bronzor del rival. Y, además, uno que gane a uno de estos, ¿vale? Uno que gane a uno de estos. ¿Por qué? Pues para vencer al counter del counter de Bronzor, ¿vale? No sé si me he explicado. Es que es un poco lioso, pero es muy fácil, en realidad. Lo que tenéis que hacer es poneros un Bronzor, un Deino, un Stanky, un Darumaka, Bulpix o Volabai. Uno de estos, el que mejor tengáis más cerca de 500 puntos de combate o que mejor os venga. Y uno que gane a uno de estos 5, ¿vale? Y después, cruzad los dedos y colocarlos de manera que tengáis la suerte de abrir ganando el lead, ¿vale? Ganando el enfrentamiento. Por ejemplo, que ojalá, si tú abres con un Deino, que el de adelante te saque primero un Bronzor. ¿Por qué? Porque le estás ganando, tendrá que cambiar, tú cambiarás al counter y ya está. Estará bastante hecho. Es una liga que creo que va a ser, va a depender mucho de acertar el que tú pongas de inicio. Yo creo, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno, ya veremos. Os voy a decir más Pokémon, ¿vale? Los que sirven realmente. Tenemos a Bronzor, Wynote. Es un pepinazo, ¿vale? Va muy bien también. Lo que pasa es que tienes que maxiarlo casi prácticamente a tope y es mucho polvo estelar. Lo bueno, que no hace falta que le pongas doble ataque. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿vale? Solo tiene un ataque. Solo tiene Mirror Coat este, ¿vale? Creo que es Manto Espejo. ¿Vale? Creo que es Manto Espejo. Pues eso. Entonces, bueno, ahí está. Pero hay que subirlo casi a tope. Así de claro os lo digo. Kootony. Un buen Pokémon. Un buen Pokémon, ¿vale? Que viene con Grass Knot. Bueno, realmente yo creo que si le pones solo Hierbalazo ya estaría. No hace falta nada más, ¿vale? Charm y Hierbalazo. No le tengas ni que poner doble ataque. Después tienes a Deino que hay que llevarlo con Golpe Cuerpo y hay que llevarlo con Triturar, ¿vale? Además del Drago Aliento de primeras, ¿vale? Que puede ser muy bueno. Puedes usar Shelmet con Acoso, Golpe Cuerpo y el Ataque de Bicho, ¿vale? Que no sé la traducción ahora, no me acuerdo. También podemos llevar un Hooper, ¿vale? Me diréis, ¿por qué Kibron? Pues porque gana a Stanky, a Bulpix, a Bulpix Oscuro, a Darumaka, a todos estos que os he dicho que ganaban a... Que ganaban a... Prácticamente a todos estos que os decía, ¿no? Los que ganaban a Bronzor. Bueno, a todos no, porque contra Deino pierde. Entonces hay que tener cuidado. Hay cosas que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque si pierdes contra Deino o pierdes contra Bronzor, ya no os lo recomiendo mucho, Hooper. Pero bueno, está en la posición 6 porque gana bastantes a todos los demás. Stanky Oscuro, bastante interesante. Lo que pasa que, claro, tienes que haber requitado antes la frustración y todo eso. No lo sé. Si no a Malas, yo lo pondría con Mordisco y Triturar y punto. No pondría este ataque. Aunque este ataque a lo mejor nos podría venir bien contra... Contra otros Pokémon, como Cotony, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, no sé. Si no hay, no hay. Es lo que hay, ¿vale? Lickitung también estaría bastante bien, pero tiene que ser con golpe de cuerpo. Y yo realmente no tengo un Lickitung de 500 puntos de combate con golpe de cuerpo. Yo no sé si de vosotros tendréis. Yo he estado mirando y no tengo. Barboach, Igglybuff, Seal, Volabye, Bullpix, ya estáis viendo. Ponyart también es interesante. Bullpix Oscuro. Hut, Hut, se cuela por aquí. Ojo, ¿vale? Con Finta, un ataque de tipo siniestro. Y bueno, el ataque volador. Y aquí no le podría ni doble ataque. ¿Vale? Tenemos Chinchó, Ducklet, Torwik, Oscuro, Vadiu. Vadiu, otro bebé Pokémon que se cuela. Tenemos a Dratini Oscuro, Drifloon. Hay unos cuantos que, bueno, pues no están mal. ¿Vale? Pero yo ya no tiraría tan para abajo. Aunque yo creo que Darumaka se verá bastante. Pero no tiraría tan para abajo. Yo creo que hay equipos bastante potentes. Que se pueden hacer sin gastar mucho polvo estelar. ¿Vale? O sea, si dicen, ay, Keybron, tío. Es que yo, un Bronzor, llevarlo a 500 puntos de combate y tal. O meterle doble ataque. Oye, mira. Un Bronzor realmente vale la pena. ¿Vale? Porque en esta liga va a estar roto. Yo no sé si esta liga se va a repetir en Pokémon GO o no. En algún momento. Si se repite, nos valdría la pena. Si no se repite... No valdría mucho la pena. Pero bueno. Ahí está, Keybrons. Yo... Yo un Bronzor me lo he hecho. El que no me he hecho todavía es Wynote. ¿Vale? Cotony sí. Porque tenía alguno cerquita. Tengo un Deino también con 500 puntos de combate. Ya el ponerle doble ataque y tal es un poco opcional. Pero bueno. Ahí está, Keybrons. Yo os digo que... Si queréis sumar puntitos en esta primera semana de Copa. Pues bien. Recordad que son tres semanas. Una Copa diferente. ¿Vale? Luego viene la de Canto. Y después viene la de... Solo las capturas que realicemos desde este momento. ¿Vale? Desde ahora. Desde hoy. Así que cuidado con lo que capturéis hoy. No transfiráis. Mirad si sirve para PvP y demás. Que lo vais a poder usar. ¿Vale? En la siguiente copita. Así que ya lo sabéis. Keybrons. Espero que os haya gustado el vídeo informativo. Un poquito de todo. ¿Vale? Y os voy a enseñar la evolución SAO de nuestro amigo. Sí. Ferrosite Shiny. Pues aquí os voy a traer esta maravilla que me ha pasado mi amiga. Gracias de corazón. Fijaros. Aquí está Ferrosite Shiny evolucionando. Vamos que nos vamos. Y aquí tenemos un Ferro Thorne Shiny guapísimo. Guapísimo. No me diréis que no mola. ¿Quién podría tener uno de estos? A mí me encantaría. Realmente a mí me encantaría conseguirlo. Keybrons. Pero es lo que hay. De momento tendremos que esperar. Like bien gordo a este vídeo. Se agradece muchísimo. Comentad lo que os dé la gana. Suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal. Ya lo sabéis. Y mucha. Pero que mucha suerte en lo que viene siendo Keybrons vuestras capturas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!